Buenas tardes amigos Silbertristas y amigos de Youtube. Bueno, pues ahora nos encontramos en la otra esquina de la nave. Antes hemos visitado lo que son los trofeos especiales donados por la Consejería de Deportes, por el Ayuntamiento, en fin, etc. Y bueno, y ahora estamos en lo que es la zona de todos los trofeos, de todos los ganadores que han ganado en este concurso de Parcala de Guadaira. Cada placa lleva su nombre con su ganador y además de su placa pues irá acompañada del diploma, donde van los nombres del creador, la puntuación de los pájaros y todas las estadísticas en lo que consisten las puntuaciones. Bueno, pues estos son los trofeos actuales de la sociedad, los que entregan a los ganadores. Bueno, y otra cosita más, además de estos trofeos, tanto como estáis viendo, pues cada uno ya está grabado, os lo voy a mostrar, ya cada uno está grabado con el nombre que le corresponde a su criador. Bueno, pues además de todos estos trofeos que se van a llevar los ganadores, me han comentado también que fuera parte, al que serán más de cinco premios, pues bueno, pues se les regala el famoso burrito, el famoso burrito panadero de aquí de Alcalá. Como os he dicho, ahí podéis ver, cada placa viene con el nombre del ganador ya. Ya están todas previstas y preparadas para cuando llegue el gran día, pues solo tener que coger una en una, irlas leyendo y entregárselas a los ganadores. Tanto las placas como los regalos especiales donados por el ayuntamiento y por la Junta Directiva y por la Sociedad de Canario y Cultura, que es la que dona los burritos a los campeones, que serán de más de cinco premios. Premios. Mirad, como podéis ver, las placas son muy bonitas, ahí podéis ver, concursos, notológicos, juegas, atención, Jesús Pérez Fernández, y ahí de fondo podéis ver el castillo de Alcalá y bueno, el dragón, el famoso dragón. Bueno, pues chavales, pues que lo sepan ustedes, que todas estas placas pues van acompañadas con su diploma, donde reflejarán todas las características y los valores de los pájaros, ganadores, tanto como un punto y todo lo que hayan puesto, en fin. Y nada, espero que os guste, que disfrutéis de todos estos vídeos. Un saludo y buenas tardes, compañeros.